La primera actividad de Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, fue colocar una ofrenda a florar en el monumento a los próceres de la independencia, junto a su canciller Mireia Agüero y a la embajadora en Ecuador, Mayra Falk. El mandatario ecuatoriano bajó a recibirlo. En el salón protocolar, este fue el saludo del presidente Rafael Correa con su homólogo de Honduras. Las relaciones vuelven a la absoluta normalidad. Yo diría que con la visita incluso del presidente, con la gentil invitación que me han hecho a Honduras, retoman un momento bastante expectante, bastante intenso y alto en la historia de las relaciones bilaterales. Esperamos, presidente Correa, tenerlo pronto también en Honduras. Allá se le aprecia mucho. Va a ser muy importante la relación cercana. Este restablecimiento pleno de relaciones diplomáticas queda sellado con las declaraciones del primer mandatario Rafael Correa. En Honduras cualquier vestigio de ese rompimiento constitucional ha desaparecido. La decisión de ambos países es normalizar nuestras relaciones a tal punto que ya están nombradas las respectivas embajadoras. Irina Cabezas, ex vicepresidenta de la Asamblea Nacional, ya ha recibido el beneplácito. Embajadora, de antemano, como le dije al presidente Correa, si usted se quiere ir con nosotros ya para Honduras, se va con nosotros. Irina Cabezas, designada embajadora de Ecuador en Honduras, espera pronto ejercer su labor en ese país. El respaldo del presidente Hernández, dándonos el beneplácito para poder ocupar ese espacio, es fundamental, sobre todo para restablecer luego de esta crisis diplomática que sucedió hace varios años. En 2009 las relaciones diplomáticas entre Honduras y Ecuador fueron interrumpidas tras el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya. El acercamiento fue impulsado por el canciller Ricardo Patiño y su paro hondureña y firmaron un mecanismo de consultas políticas. La visita de trabajo de este jueves ratifica la voluntad de diálogo y de acercamiento diplomático. Verónica Ribarneira, Ecuador TV